Hola que tal, soy Nero aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duelings Y la verdad es que no iba a ser este video, pero dije Eeeeh, vamos a hacer el memazo, el momazo, perdón Ya que también Konami nos quiso hacer el momazo De poner pundas y tableros de las bestias nórdicas Lo bueno es que nada más tenemos que invocarlas 20 veces, así que es súper fácil Y bueno, tuve que cerciorarme sacando primero los tableros Porque al parecer nadie los ha sacado De hecho, no veo ningún video de estos tableros Se me hace muy extraño, generalmente para este momento ya todo el mundo ya sacó el video de farmeo Pero bueno, yo sé que es algo que no muchos se esperan Yo estoy seguro que casi nadie sabe de su existencia Pero bueno, a estos nórdicos les encantan sus cabritas Entonces hoy con un solo duelo, con un deck barato Vamos a sacar las fundas de tableros, bueno, semibarato Vamos a sacar todas estas fundas y todos estos tableros Vamos a ver si nos la dejan ver Pero bueno, ahorita lo vamos a checar Para que vean cómo son estas fundas y tableros Y bueno, también vamos a ver de una vez el deck Este es el deck Vamos a ver primero las fundas y tableros Para que las que les gusten lo agarren Los que no les gusten pues digan, eh, paso Y están hasta abajo, ok Tableros de las dos cabritas Porque ya saben que a estos nórdicos les encantan sus cabritas Pero bueno, ahora sí, vámonos de regreso al deck Vamos a cambiarlo El deck intenta convocar a ambos monstruos Vamos a convocar a dos de uno y uno del otro Y el deck se va a concentrar en simplemente voltearlos Por turno vamos a voltear a los tres Boca arriba, boca abajo Para que sean dos invocaciones de uno Y una invocación de otro por turno Y así lo mínimo que vamos a tener Es que el que hagamos de uno Vamos a hacer 18, 19 invocaciones Con la posibilidad de 20 también En todo caso podemos hacer un duelo extra O simplemente invocarlo en un duelo En un autoduelo y listo O, ahora les voy a decir otra cartita Como para poder invocar al veinteavo Pero bueno, para poder voltear Boca arriba y boca abajo Necesitamos usar Agonogo Que cuando lo atacamos El monstruo atacante se pone boca abajo Es lo que hace posible que hagamos todo en un solo duelo Y obviamente para no recibir tanto daño Porque nuestros monstruos tienen muy poco ataque Usamos guardia bendita Esta la puede aprender Thea y Luna Pero debido a que estamos enfrentándonos A un oponente que pone a su monstruo en modo ataque Siempre si le pasamos Agonogo Lo va a poner en modo ataque Por lo tanto vamos a tener que usar el hacha de la gravedad Esta es la única carta cara Si alguien conoce una carta que nadie pueda cambiar De posición de defensa a modo ataque O algún efecto similar Díganme en los comentarios Pero por lo pronto La hacha de la gravedad es la que siempre usamos También usamos la caja mística Para darle posición a Agonogo Y usamos una máscara de vestigio Para que no se nos acabe nuestro deck También pueden usar cualquier carta que se regrese Puede ser el perrito marrón La descartas y listo Y reciclando Pero bueno Esto es lo que se me ocurre Porque es de lo más barato Te lo da creo que el Loomis y Umbra Y es una carta de R Así que supongo que cualquiera la tiene La carta de campo no es tan necesaria La había puesto para que no pudieran sobrepasar la defensa de la cabra blanca Pero la verdad es que jugando contra Thea Ella nada más tiene un solo monstruo de 1000 de ataque Tiene 3 copias Si Pero es muy difícil que lo saque Entonces si saca una copia Se lo destruimos Y le damos a Agonogo en lugar de ese monstruo de 1000 Y listo Ya no puede sobrepasar a la defensa de 800 Y en caso de que saque 2 Lo que yo te recomendaría es reinicia el duelo y ya Porque son los primeros turnos Una vez que ya saca 3 monstruos Listo Ya sabes que es lo que tiene Ya sabes que si vas a reiniciar o no vas a reiniciar Y ya con eso tienes un espacio adicional Como para meter la cápsula de otra dimensión La cápsula del tiempo No hago como se llama La cápsula que te da Yugi Moto Por subirlo de nivel Y también están los tickets Y también están aquí con el cambio de cartas ya ¿Por qué? Porque es muy importante convocar rápidamente a Agonogo Es de los más importantes Y las últimas 2 cartas son Lágrima Gracil O intercambio de regalos Para darle posesión de El tornado localizado Y así que a nuestro oponente No se le acabe el deck En caso de no tenerlas No te preocupes Puedes hacer este deck Hasta que se acabe el deck tu oponente Y lo vuelves a repetir Simplemente Todas las demás cartas Son cartas de robo Aquí puedes meter las que tú quieras Cartas de robo Punto Como ya mencionaba al principio Generalmente Las invocaciones las vas a empezar Por ahí del turno 13 Bueno Más bien El turno 13 Ya vas a tener todo el tablero listo 13-14 Por lo tanto Turno 13 es exactamente Para que hagas 19 invocaciones De un monstruo Y del otro Si te pases de las 20 Si logras hacerlo en 11-12 Empezar ya los volteos Ya aseguraste los 20 Pero por si las dudas Lo que puedes hacer es Simplemente Meter una carta destructiva Ya sea El sacrificio a los condenados También creo que hay otra carta De magia No me acuerdo como se llama Ah si Ofrendas a los condenados también Puedes destruir una carta No robas Sacrificios condenados Descartas Destruyes una carta Y ya con eso puedes convocar A tu otro monstruo Si invocaste dos blancos Y uno negro Destruyes uno blanco Y convocas al otro negro Y listo Igual incluso creo que hay Un super apuro de bestias Que destruye a un monstruo bestia Y destruyes al monstruo oponente Y ya con eso puedes convocar A tu otro monstruo Solo recuerden Dejar pasar unos turnos Para asegurar Todos los volteos De ese monstruo Que vas a destruir De hecho con que dejes pasar Hasta el turno 40 Ya puedes destruir al monstruo Sin ninguna preocupación Ya vas a haber hecho Más de 20 Y después del turno 40 Nada más te quedan 5 de tus turnos Pero lo único que necesitamos Son 2, 3 invocaciones Y listo Entonces Dejando pasar el turno 40 Ya para asegurar todo Entonces esa es una opción Pero como dije Pueden hacer el duelo Y ya al final Hacer un autoduelo cualquiera Y listo Para hacer su invocación Entonces Un solo duelo Se acabamos todo Y ahora si Vámonos a lo que es La repetición Ya que Pues no quiero volverlo a hacer La verdad es que Está un poco tonto Volverlo a hacer ¿Dónde está Repeticiones de duelos? TEA contra TEA Como dije Porque TEA Nada más tiene monstruos De hasta 1000 de ataque Y nada más tiene Uno solo Por lo tanto Aunque tenga 3 copias De ese Está difícil que lo saque Y bueno Aquí les voy a mostrar En el duelo Como va De hecho Creo que al principio Saca uno de esos monstruos De 1000 precisamente Ah y otra cosa Yo empecé colocando A la cabra negra Esta no me cuenta La invocación Pero esto fue porque Yo ya había hecho Lo de la cabra negra Porque pensé Que iban a hacer 100 invocaciones De cada cabrita Les dije Sabes que Primero voy a hacer De una Y luego voy a hacer De otra Para hacerlo En dos duelos Y sacar un playmat Y así asegurarme De que si estén Los tableros Disponibles ahorita Aquí es lo que les digo Tea ya tiene El monstruo de 1000 De hecho fue El primero que sacó Pero se llena el campo Y ya no sacó Ningún otro Así que perfecto Pues listo Empecé a invocar A las cabritas blancas También Tenía el campo Me salió rápidamente Gonogo Aquí es donde digo Que es muy importante Convocar a Gonogo Rápido Por eso la cápsula De otra dimensión Legado Seguimos robando Ponemos a Gonogo En modo de defensa Lo equipamos después Y ahora si Le damos posición Y eliminamos A su único monstruo de 1000 Y listo Empezamos los volteos Yo aquí todavía No tengo al tercero Pero dije De una vez Vamos a empezar Con los volteos Y ahora si Me termine el deck Vamos a hacerlo Máscara Regresamos al deck Empezamos los volteos Pum 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 Todos los monstruos atacan Todos los monstruos Se ponen en modo de defensa Siguen de turno Exactamente lo mismo Activamos la carta mágica Y volteamos Nuestros tres monstruos Y así Hasta el turno 50 Que nos obligan A un empate Pues ahora si Vamos a acelerar El video Vemos en un rato ¡Suscríbete! Y listo Turno 50 Como dije Empate Pero bueno Este es el deck Por si quieren sacar Todas las fundas Todos los tableros De esa tontería De las cabritas Pues bueno Ahí está Por aparte Eso será todo Muchas gracias por ver este video Recuerden dejarle like Si les gustó No olviden suscribirse al canal Si aún no lo han hecho Y nos vemos En la próxima Bye No olviden suscribirse al canal 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 No olviden suscribirse al canal